Te voy a cambiar Te lo digo simplemente Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Te fuiste infiel Por eso te abandono Tus cuestiones corazón No las perdono Te voy a presentar Por quien te voy a cambiar Tú la conoces Tienes lo mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Si apellidan igual Casi son igual Tienes lo mismo Saca tu conclusión Por quien te voy a cambiar Adivinalo mi amor Te voy a presentar Por quien te voy a cambiar Por quien te voy a cambiar Tú la conoces Adivinalo mi amor Adivinalo mi amor Adivinalo mi amor Eso es Te voy a cambiar Te voy a cambiar